¡Tarik! Para V10, otro pick nuevo en el Mundial, si no me fallan las cuentas. Sí. Llevamos dos en el día de hoy porque también el Victor que ha salido en la primera serie era el primero de este Mundial. Normalmente el pick, el Tarik suele tener el problema de que no llega al objetivo rival fácilmente. La stun es un poquito complicado de llegar a colar, pero claro, con la calista te lanza a la cabeza a los rivales. Además de que la composición de CFO, como comentaba Bebé, tiene muy poco rango, con lo cual va a estar todo el rato, en todo el mes, menos 3. O sea que de 31 días, 28 hay League of Legends. Vamos a ver si se acaba el de hoy en esta partida con el 2-0 de V10 y por tanto avanzan mañana contra el PSG Talon en un BO5 por una plaza en la siguiente fase del torneo. O las almejas, Flying Oyster nos manda al tercer mapa con el 1-1. Vamos a ver qué ocurre en este mapa, es interesante, cómo ha acabado proponiendo el draft, ¿no? CFO adaptándose a lo que le quiere proponer BDS, Silas, el Alistar con la Kaisa, un Atrox otra vez en topo la Sejuani en vez del Maokai teniendo first pick. Me acabo de dar cuenta de una cosa, ¿eh? Igual esto es como muy terrorista, pero si el Silas le engancha la R al Tariq tiene que dar mucho asco, ¿eh? Sí, sí. O sea, es como la de Alistar, pero... Sí, sí, no, ese es el resumen. Yo también lo estaba pensando, digo, a ver, al final está muy bien la ulti de Tariq, pero si se coordina bien CFO y van todos juntitos con la ulti robada por el Silas. Cuidado, 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 cuidado. ¡No! Seoutu que se mete y desde el arbusto que aparece en Silas, ¡sorpresa! Crowni que ha gastado todo y Crowni que va a acabar muriendo en level 1 que es una lectura de libro por parte de las ostras. De dos años, la vida ha dado muchas vueltas, pero las combos, las estrategias de Down, no, cuidado, 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 que quieren buscar a la bro. Seoutu que viene el combo por parte de Seoutu, llega la Sejuani, tiene que flasher el Tariq, va a curar también a Crowni, pero ya le han gastado el destello a un Tariq que puede llegar a sufrir mucho. Está viendo a Seou, es un 3 para 3, pero las ostras lo saben, cuidado con el stun, no le golpea, solo en el Alistar. Va a llegar también la cochinilla para ayudar a sus compañeros, un nivel de ventaja que tiene Gemini. Va a buscar el ganqueo simplemente disuadiendo a los suizos de cualquier tipo de acción que quisiesen encontrar, no lo van a hacer, van a pusear. Pero es que está rodando Silas, cuidado con Jimien, no lo han visto, no lo han visto, lo pinguean, se lo imaginan. Va a flasher, va a llegar, va a llegar, va a llegar, va a llegar, en qué momento va a llegar, está jugando con el timing, no va a pasar nada en este carril inferior, la oleada friseada. Y los pobres chicos de BDS, que tienen que esperar pacientes. Se coloca medio nivel por detrás respecto a un Gemini, que se está haciendo el dragón y los acaban de pillar con el fantasma. Pero que es esta sucedura que está preguntándose Crowni, el primer dragón de la partida, que se lo van a hacer las ostras voladoras de Taiwán. Y este dragón de viento que nos asegura que el alma no va a ser de este elemento. El segundo es Tecnoquímico, el alma va a ser una auténtica barbaridad. De las antiguas además. Bueno, menos la de Hextech, que a ver qué es lo que pasa por ese lado. El Renekton, que es posiblemente la mejor noticia que tiene BDS, aunque ahora cuidado, 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 porque le puede acabar matando. Tira de Dominus, le intenta golpear, el primer palazo no lo hace, el segundo sí, pero no lo va a poder matar. Se puede dar la vuelta a Adam, no va a haber solo bolo en el carril superior, ulti por ulti. Tiro porque me toca y aquí no pasa nada. Sí, de momento la cosa que se queda en un intercambio de definitivas, aniquilador de mundos de cambio del Dominus, pero le ha cortado la E. La segunda carga que es pa'lante. Ay, tiene que flashear a Adam, vaya liada, que acaba de meterse el top laner de BDS y espérate que le quiere perseguir. No creo que le busque el dive, no creo que le busque el dive, le quiere golpear, le flashea, le golpea. ¡Tiene la velada! ¡Yay, solo bolo de rest! Que le dice rest in peace Adam, 2 a 0. Vaya, te pidi, es que está sangrando abajo. Ay, no, 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 no. Crowni gasta todo, Crowni dice, sube que te llevo la brock, pero quizás la subí demasiado tarde porque se le van a lanzar. No lo van a acabar matando. No, tiene que es bastante mala la brock que va a acabar sobreviviendo. Y esto me parece incluso un milagro porque estaba complicadísimo. Han gastado los ámonos en la botlane, han gastado las ultis y no los mata. Y espérate por Gemini, que puede haberse metido en un problema. Llega el avance retorcido, puñetazo, se lanza Crowni. Gemini de la vuelta, llega la vaquita por los aires. No, no va a acabar matando, no me lo puedo creer. Y ahora aparece la Kai'Sa, no tiene volte. Cuida que está muy tocado el xoci, hace muchísimo tiempo la alistar con la volte. Llega la falange imperial por parte de Noc, que quiere acabar con la vaquita. Se lanza Jimmy, él le intentaba hacer el predict pero no lo consigue. También llega a las raíces del Maokai. Noc que no va a poder reclamar ninguna kill más. Es un 1 por 2 en favor de BBS. Quizás la mejor noticia que ha tenido en los últimos minutos. Aunque en el directo los del Pacífico están peleando el cangrejo, pero el mutado por el vacío. Que está ya a punto de reclamarlo. Como digo, se pasa de frenar a Gemini. No puede hacer mucho zoom más allá de pegar a otro daque porque no tiene maná. No iba a sobrevivir Shao Si. Y como decías tú, Jimien, busca el predict y no llega por falta de rango. Ha estado a punto de conectar las cadenas. Por un pelo no ha llegado. Le están viendo a Gemini. No es lo que estamos acostumbrados en el matchup. Al menos en la competición doméstica. Doble teleportar de las almejas voladoras porque han completado los míticos. Adam. No, no, no. No, 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 Adam no. Adam, por favor. Adam, por favor. No se va a morir porque no tiene el flash. Obviamente, es que ha gastado el TP, pero también lo había gastado Adam. Y va a acabar perdiendo muchos minutos en la top lane, segundo dragón de la partida. Que se llevan los taiwaneses. El alma, que va a ser de océano. Y posiblemente es la peor opción que tenían de todas las que quedaban. Ahora mismo es que el Atrox, la Sejuani y... Es que, a ver, la Kalista ya de por sí mata mal a los tanques. Es una... No, no, es que es una barbaridad. Y ahora mismo con la Kalista, que de normal suele decaer según avanza la partida y que además va por debajo. El DPS depende completamente de Nuke. Y ahora mismo, aunque va bien de farmeo, el Azir va a necesitar todavía unos cuantos minutos de cocina. Vamos a ver qué es lo que puede hacer P10 para intentar remontar esta partida que se encuentra en 2.000 de oro por debajo. A minuto 13 del mapa, mientras Gemini intenta robar el bufo azul y acaba de smitear mal Seo. Se lo queda a Gemini. Y placas en medio, por cierto, porque no lo hemos comentado. Ventaja total, 2.000 clavados para los del Pacífico. De hecho, fue su primera popi en su carrera. Ah, está bien saberlo. Mira, mira, la primera que le va a llegar a Seo. Va a llegar también a Prisión Gracián. Las raíces robadas por parte de Gimier. Y el de toda la vida, Shao Zee, que acaba robándola. Es que estamos viendo ahora mismo, por cierto, el resumen de cómo ha ido a la fase de líneas. 800 de 26 de ventaja para Atros en el carril superior y otros 600 aproximadamente para Schoen. Pero, ostras, la armadura ahora mismo no te importa. Pero como top laner, tú sabes que esto es una pata de respeto. No, no, no. Crowney que tiene que limpiar, quiere darle la vuelta. Empieza con una gran lanza. Y otra lanza, y otra lanza, y otra lanza, y otra lanza, y otra lanza. Aparece. Renekton llega a Adam con el TP. Cortar, trocear. Y Ancilas se lo acaba de cargar la kill. Se la lleva el top laner francés, que por fin recibe una noticia positiva en la partida. El problema es que va a perder la torre. Efectivamente, es verdad. Él saca la kill, son 300 de oro que recibe él. Está bien para su equipo, recuperarse un poquito. Ha hipotecado el teleportar. Puede que saque esa torreta del carril inferior, pero es lo que es 100% seguro, que la primera torreta de la partida se la va a quedar rest en la parte de arriba. Y el Heraldo se lo debería quedar Jemini también, teniendo en cuenta cómo va la cosa. Y además, ha estado a punto y bien de poder canalizar el dominos que había robado y eso es vida instantánea, que le podía haber al menos dado un poquito más de margen porque se oscila. La verdad es que lo jugaba bastante bien. W1, testarazo al otro para intentar salvar la situación. Aún así, termina cayendo su mid laner. Primera torreta en la top laner. Jimien que respawnea, gasta el teleportar y Adam no puede recobar el dinero de la torreta. Es 1-2. Es 1-2 debido a lo que se le ha quedado la torreta al pobre Adam. Va a llegar el Heraldo en el carril central y celebrábamos una kill. Lo que ha hecho ahora las otras es sacar dos torretas. A cambio de ello, Xeozi se tanquea la torreta por la cara. ¡Sí! ¡Que se va a acabar muriendo! ¡El Heraldo pega el cabezón de la torreta! ¡Nuke! El emperador que está en problemas quiere hacer el derrape. Res que está totalmente, totalmente desposicionado. Le van a lanzar a la brofa a la cabeza con el flash. Se reposiciona en la planta y acaba salvándose. El Heraldo ha pegado un segundo cabezazo. Segunda torreta para las ostras. La torre de medio, tío. Es que queda muy tocada y no han matado a la torreta. No se han visto a la torreta flasheando en la base para poder matar a Nuke. Pero lo que sí que queda claro es que es torreta de medio por el Heraldo, torreta de... Haciendo el objetivo neutral, pero efectivamente quieren pelearlo. Y recordemos, no hay ni falange imperial ni llamada del destino. Pelien, que dice la gente del chat. Pelien, que quiere todo el mundo. Yimien que está exploteado. 5.000 de vida tiene el objetivo. Muchas lanzas ocupadas por falta de la kalista. Tiene que intentar entrar ahora mismo las ostras. 3.000 de vida. Llega la ultimate de Sejuani, ha pillado a Sejo. Le pueden deletear. Se acaban llevando el dragón. Aparece también Xeozi desde lateral. Y puede intentar aguantar, pero es que va mejor... Hay demasiado daño en la cabeza de Sejuani, pero acaba muriendo. Va a intentar golpear a Res, que sigue, sigue, sigue. Aparece Yimin, pero Yimin no tiene daño. Yimin no quiere entrar. Acaba muriendo la lista. Vanera por Res. Son dos kills. Doble para Crowne. Bien ahora V10, que ha perdido el dragón. Pero se ha llevado dos kills a cambio. Está tranquilo. Tiene el control del mapa, es lo que decíamos. Pero obviamente BDS que no se lo va a dejar de manera sencilla. Minuto 22 es un momento en el que su composición puede pegar mucho. Azir con dos ítems. Kalista con dos ítems. Tienen al Maokai ya con ese abrazo y a punto de tener a Adam con dos. En ese momento yo creo que es en el que quieres buscar las peleas 100%. Sí, desde luego. Y ahora mismo también hay que tener en cuenta que puede que la partida no te permita llegar a ese punto de manera cómoda. Pero V10 no está esperando sus segundos objetos. V10 está forzando ahora mismo el Nashor. Está por la zona del equipo del Pacífico. Lo acaban de ver con el trinquete azul. Y esto es una flipeada de manual. Y está todo el mundo menos alistar en la zona. Cuatro contra cinco hasta que llegue el support de las Almejas. Tira, tira, tira una moneda al aire. Vamos a ver qué pasa. Llega el dominio. Quieren pillar a Yimile. Se hace de oro. Llega a las raíces. 3.000 de vida tiene objetivo. Aparece res desde el lateral. Falange imperial de Yimile por hacer tiempo. Ulti de Tariq. 2.000 de vida tiene objetivo. No puede hacer nada. Sube a que te llevo. Le dice Kranialabrov. Está es bueno para la BDS. Se ha llevado el Baron Nashor. Aparece Sun. Tiene deleterano. No lo va a acabar matando. Bien, 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 bien. Sí van a llevar el Baron. Sí van a llevar también la vida de la Alistar. Ha muerto Newt. Pero fíjate, Adam. Ven aquí, Sun. Que tengo algo que contarte. Van a acabar con todas las ostras. ¡Adam! ¡Ay, Adam, ¿qué hace? Por vacilones. ¡Él se ha muerto! Para BDS. Que ahora sí. Roza con las manos. El mejor de cinco contra el PSG. Pero por delante tiene otro dragón. Han impedido el alma por parte de las ostras. Y lo tienen... Cerca. ¿De dónde? Cerca de dónde. De mañana. ¿A qué hora? A las... Cuando termine la primera serie. No sé. ¿Quierta a las cinco la primera, no? Pues es un mejor de cinco. Puede ser un mapa... Bueno, un mapa... Un mapa no sé. Puede ser cuatro o puede ser cinco. Entre las ocho y las diez de la mañana. Dependerá un poco del resultado del primer mapa. Pero ojito. Como decimos, primero tendremos ese duelo entre Gam contra el equipo de Team Whale. Ay, ay, ay. Cuidado con la brof. Llegan las raíces de SEO. Llega también el TP. Y es que quieren pelearlo, eh. Crown y que está stackeando lanzas. Llegan también las raíces por parte de Jimin. Espérate, utiliza el Tariq. La han baiteado. SEO-Ti que está cazado. Vamos a ver la brof. Sube que te llevo. Le decía Crowny. No sus 10 gastadas. Es que está aguantando. Cuidado con Adon. Que ha pasado con todo. Va a acabar con su vida. La kick es para la brof. Va a acabar cambiando también SEO-Ti. Las ostras se lían. Las ostras se lían. Y bajo el mar las van a mandar. Puedes volar todo lo que quieras. Pero puede acabar muriendo Nuk. La torreta no le mata. La ha acabado tirando BDS. La torreta de Tier 2 del carril superior. Era así. Que pueden intentar abrir la base. Van a llevarse la torre de inhibidor. Se pueden llevar el inhibidor de la top lane. Difícil defender esto para las ostras. Veremos si quieren buscar el final de la partida BDS. Porque tienen oleada. Van a pusear. Lo pueden intentar buscar. Y tienen una paliza. Cuidado con Blane. Sigue pegando. Intenta pokear Son. Tiene que retirarse BDS. Con calma. Con calma, Tesla. Efectivamente no podían terminar. Los tiempos de respawn son muy corlejos. Entre la raíz de Zemaokai. Entre la amenaza del Renekton. Ha tenido que marcharse muy hacia detrás. Pero aún le queda una bala más en la recámara. Las almejas van a seguir soñando con el 1-1. Teniendo en cuenta que esta partida seguramente no se termine cuando vaya a salir el siguiente dragón. Eso sí, el control del mapa es para el representante europeo. Los Oceaners del Piken que lo están celebrando. Los que tenían el dragón Océano en el Piken ahora están relamiéndose. Diciendo por fin nos sonríe la vida un poco. Va a llegar el TP. Espérate, espérate, espérate. Que llega la ultimate por parte de las EJ. Y por parte de Xeo. Tiene la falajía para ellos. Yumien. Que intenta aguantar. Y tras así no lo consigue. Rays que aparece desde el lateral. Van a recoger al Tariq que tiene la ultimate. Puede aguantar bastante. Falajía para el Noth. Espérate que se ha metido una liada. Kronik está tanqueando. Pero es que tiene la ultimate de Tariq. Cuánto aguanta BDS. Doble kill para Adam. Van a matar al Demone. GG parece. Ace. Y triple kill para un Adam. Que no ha hecho nada casi en la partida a Tersac. Pero BDS. Que va a poner el 2-0 en la serie. Y se las va a ver mañana. Contra el PSG Talon. Efectivamente B10. Después de un early game. Que no le ha salido prácticamente nada. A base de peleas. A base de un Nashor. A base de saber el teamfight. Y lo que es el counter pick de Tariq. Que ha venido desde la última selección del lado rojo. Con Bañito en la fuente de Newk. Va a avanzar al día de mañana. Por el camino más largo posible. A ese B-O5 contra el PSG Talon. Donde si ganan. Están en la fase de Suizo. Avanzan a la siguiente ronda.